Música De la vida que te abandonó Y te supo llenar de ilusión Y ahora vives de pronto en ello Que me haga cargo de tu decepción Como un poder de unirme y te debí Y todavía me has tenido avisar Que los platos que yo no rompí Al tentado no debo pagar Tú ya sabes que yo veo el modo Disponso a brindarte mejor Pero quiero enterarte Y seguir una vez en la hora Aprovecho para preguntarte Si me buscas por ser más gente Más venido de nuevo a quererte Por la fe que me has visto en la frente Música 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 No quiero enterarte de esto, salir de la belleza de la luna, aprovecho para preguntarte, si me gusta conocer la gente, al sonido del pueblo que tiene, para ver que al mismo la ofrende. Gracias por ver el video.